La creación de estos dos animes fue algo curioso. Oye, elito trasero. WTF, soy tu hermana. La friendzone golpea a Fushimi tan fuerte que crea Yeromanga Sensei. Bueno, quizás no fue exactamente así, pero algo similar. Pero qué importa, no estamos aquí para hablar de los extraños fetiches del autor de este manga, sino de su obra en sí, ya que este retrata muy bien el amor fraternal y el mundo de las bonitas chinas, y lo competitivo que puede llegar a ser. Esto es... Yeromanga Sensei. Esta es la historia de Izume Masamune, quien vive junto a su hermanastra llamada Zagiri, quien no ha salido de su habitación desde hace un año. Debido a la repentina muerte de ambos padres, la mamá de Zagiri y el papá de Izume, él tiene que hacerse cargo de la casa y mantener a su hermana. Y es él el que le prepara el desayuno, le lava los calzones y todo lo demás. Además de ser un estudiante promedio de preparatoria, es escritor de novelas ligeras y es medianamente exitoso con su serie así bien animesca. Y con sus ilustraciones erogues. Dichas ilustraciones son realizadas por su ilustrador, Eeromanga Sensei, quien dibuja muy bien y además muy suculento. La identidad de Eeromanga Sensei es un misterio, tanto así que no la conocen él ni su editora, ya que se comunican por internet. Un día después de la escuela, se enteran de que el tal Eeromanga Sensei hará una transmisión dibujando y charlando con sus fans. Ese mismo día, Izume le da su almuerzo a su hermanita, con una nota pidiéndole que saliera de su chingado cuarto. Entonces le deja su almuerzo y se va. Más tarde, Izume decide ver el directo y al estar finalizando, Eeromanga Sensei prende la cámara para mostrar sus ilustraciones. Y es ahí donde Izume ve la comida con la notita y se percata que su hermana podría ser Eeromanga Sensei. Ella se despide de todo su público, pero la chica no se dio cuenta de que aún estaba en directo y empieza a quitarse la ropa. Su hermano corre a avisarle que apague la cámara. Y es ahí donde la ve. Ve a su hermana luego de un año. Y es ahí donde confirma que ella es Eeromanga Sensei. Luego de eso, llega a su casa Jino Megumi, delegada de la clase y compañera de Sagiri, la cual trata de convencerla para que asista nuevamente a clases, lo cual no resulta. Esa misma tarde, todos los guiones de Izume son rechazados y va con su editora. Aquí conocemos a Elf Sensei. A Elf... Elf Sensei. La cual es una escritora muy exitosa. Más que Izume. Mucho más que Izume. Ella quiere que Eeromanga Sensei ilustre su próxima novela, pero no logra contactar con ella y la echan del edificio para que deje de estar chingando. Luego de descubrir de que Elf-san es su nueva vecina y la bien curada, deciden hacer una competencia de escribir una novela y presentársela a Eeromanga Sensei para que ella misma decida con quién quiere trabajar. Como Izume pasa mucho tiempo con Elf, Sagiri se pone algo celosa. Llega el día de la entrega y al leer la novela del otro, Elf descubre que lo que él escribió era para su hermana. Y llega a la conclusión de que su hermana es Eeromanga Sensei. Mientras eso ocurría, Sagiri estuvo practicando sus ilustraciones para mejorar. Sagiri se hace muy amiga de Elf y juega en un rato. También se hace más cercana a Megumi. Muy cercana. Muy cerquita. A Izume le aceptan su propuesta de novela. Pero no la publicarán sino hasta el próximo año. Debido a que le dan prioridad a otro escritor que es así bien famoso y vende muchos mangas, ella hasta ni me tiene, imagínate. Mmm. El caprichoso mundo de las monas chinas. Sigamos. Total, Izume se queda sin trabajo por un tiempo y no quiere que su hermanita la mantenga a través de sus dibujos cochinotes. Así que le pide favor a Elf si le puede ayudar a publicar en otra editorial para así poder tragar y no romper la promesa que él hizo a su tía. La cosa es que no lo dejan irse a otra editorial. Pero le ofrecen inscribirse en un concurso. Así si gana, le publicarían su novela ese mismo año. A huevo, ya chingué, dice Izume. Ah, no ni mergas, le dice. Esta chica, la cual es Senju Muramasa, la que es famosa y vende chingo de mangas. Le dice que deje de soñar. También que escribe bien caca y que mejor trabaje para ella. Pero en realidad se trata de una admiradora de él. Que no le perdona el hecho de que haya cambiado de estilo de escritura y que es un pinche vendido. Y que sus historias antiguas le gustaban más. Así que si trabaja para ella, le mantendrá a él y a su hermana. Cuando de repente, que Zagiri sale de su habitación. Solo para madrear a la Muramasa. Y que deje de decir eso. Que ella lo vio primero y que cumplirán sus sueños juntos. De igual manera, Izume le escribe una novela solo para Muramasa. Y es ahí donde ella se le confiesa. Que no solo le gusta su trabajo, sino también como persona. A lo cual Izume le dice muchas gracias. Pero que su corazón le pertenece a otra persona. Total, el concurso termina y ambos salen ganadores. No más que el pinche Izume no lee entre pinches líneas. Pero igualmente ganan. Para celebrar que el trabajo de Izume será publicado. Deciden hacer una fiesta para celebrar. Que justo coincidirá con un festival. Y ¡ay no mames! Esa no es la que salen. Ya, tranquilo. Ya lo vamos a explicar más tarde. Y las cosas transcurren con normalidad. Se van a la playa para tener su episodio. Para enseñar chuleta. Y es ahí donde él se le confiesa a Izume. Y hará que él se enamore de ella. Y que un día Izume le tendrá que proponer matrimonio con su nombre real. Algo similar pasa con Muramasa. Ya que al leer todo lo que Izume le presentaba. Decide dejar de escribir. Pero al final la convence de que cumpla su sueño. De escribir la novela más interesante de todas. Y Muramasa le promete que hará que él se enamore de ella también. Alto Arem se está formando el Izume. Y en medio de todo eso nos enteramos de que Elf tiene un hermano que también es auditor. Y sale este tipo pero realmente no aporta nada. Así que continuemos. Luego de todo eso por fin se publica la historia de Izume. Y decide ir junto a Zagiri a ver la tienda donde se vendería. Y en el camino mientras charlan se nos cuenta la historia de cómo estos dos se conocieron. Asterisco viene flashback asterisco. Cuando Izume era pequeño perdió a su madre. Y su padre quería que fuese feliz encontrando un pasatiempo. Entonces fue así. Como conoció a través de internet que mucha gente publicaba sus propias historias. Y él decidió empezar a escribir por diversión. Un día en una de sus historias le comentó una muy joven Zagiri. La cual le gustaba sus historias. Ella dibujaba por diversión y no quería ir a la escuela a la chamaca rebelde. Así se pasaban todo el día leyendo las novelas de Izume. Y hasta le hizo un de ojo bien bonito. Ellos dos hablaban todos los días. La cosa que un día Izume decide enviar sus propuestas a una editorial. Y así volverse un escritor profesional. A lo que Zagiri decide también volverse profesional en el dibujo. Para poder así trabajar junto. Es por eso que dejarán de hablar. Y la próxima vez que hablen serán profesionales los dos. En ese entonces ninguno de los dos sabía quién era el otro. Ay los caminos de la vida. Ay. Termina el flashback. Asterisco. Luego de visitar todo Akihabara. Y ver las monitas chinas. Deciden regresar a su casa. ¡Hijo de su pinche madre! Ellos no son los que salen en... Tranquilos. Ya les explicaré quiénes son. Al llegar a su casa. Zagiri le da la bienvenida afuera de su habitación. Y lo felicita por su nuevo manga. Las cosas entre Zagiri e Izume quedan como hermanos uno del otro. Aunque Zagiri sí lo quiere. Pero aunque Izume también sienta algo por ella. Decide ser su hermano mayor antes que su novio. Y así protegerla. Porque es lo que un hombre hace. Y así termina Eru Manga Sensei. Luego salió un capítulo más donde querían encuidar a Izume. Para verle la... ¡Nice banana! Y luego que salieron dos ovas. Una de Elf que va a tener su adaptación a anime. Y se arma tremenda fiesta. Y la otra donde Izume se enferma. Y Zagiri tiene que hacer todo lo que su hermano hacía. Y cuidar de él. ¡Ah! Pensaste que me olvidé de aquellas personas, ¿eh? Pues no. Pero para saber quiénes son. Tendrás que esperar a mi próximo video resumen. Que saldrá muy pronto. O sea, esta es la... Esta sería la parte 2. O te miras el anime y me cagaste. Bueno, si ya lo viste, deja tu comentario. No olvides suscribirte y hacer todas esas cosas que dicen los youtubers. Yo me arrajo de acá. Gracias por ver. Y nos vemos en la próxima aventura otaka. Bye. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias!